¿Cómo están muchachas? Ahora voy a estar platicando con ustedes en cuanto a las capas protectoras que se ponen en una uña para finalizar un diseño y la capa que se pone por debajo antes de aplicar el esmalte. Voy a empezar por enseñarles cuál es la capa de base que yo uso. Esta capa de base de Neutronel es mi favorita. Tengo una capa de base que utilizo que es mi favorita. Capas de brillo para finalizar tengo varias, pero de base nada más una. Se me hace para mí personalmente que es la más importante. Yo lo que busco en una base es que me proteja mi uña de que no se me manche y otra cosa que me dé una capa protectora y que a la hora de aplicar el esmalte lo agarre bien. Que no se me vaya a caer en pedacitos el esmalte, que lo agarre bien. Y esta hace todo eso. Ahora vamos a hablar en cuanto a las capas protectoras que se utilizan para finalizar un diseño. Estas son muy importantes porque van a ayudar que el diseño dure más también. La primera que les voy a enseñar es esta de Meal Secret Ultra Gloss Dry Fast Top Coat. Esta me gusta mucho porque deja un brillo tan bonito, así como parece como vidrio. Todas las que les voy a enseñar dejan un brillo muy bonito. Y esta seca muy rápido también. Esta yo la consigo en una tienda local de belleza. No tengo un link que darles, pero fíjense en Ebay, puede que allí la tengan. Y es una botellita gordita y de veras que es una de mis favoritas. Otra capa protectora que me encanta utilizar es la de Beauty Secrets Hardener. Esta no seca rápido, pero deja un brillo muy bonito. Esta la compro en Sally's y también la tienen en una botellita más pequeñita. Otra de mis favoritas es Out The Door Dry Fast Top Coat. Esta también seca rápido y deja un brillo también muy bonito. Y por último, no que sea la última que me gusta, me parece que esta puede que sea mi favorita, es la Sashay Vite. Esta tiene una consistencia muy gruesa, igual y protege la uña muy bien y seca súper rápido. En cinco minutos, y estoy exagerando, su diseño va a estar completamente seco. Me gusta este también porque me gusta utilizar muchos brillos en las uñas. Entonces, con una capa protectora común o cualquiera que sea, el brillo no brilla. O sea, no se ve brillosito, al menos que uno se aplique unas tres capas. Con este nada más toma una capa. Entonces, son muchas las razones que este puede que sea el más favorito que tengo. Este lo compro en Sally's, también lo he visto en Target y en otras tiendas de belleza. Voy a contestar unas preguntas que recibo mucho. La primera es, ¿qué puedo hacer para proteger mi uña de que se me manche? Yo voy a compartir con ustedes qué es lo que a mí personalmente me ayuda. Voy a empezar por decirles que lo más importante, de nuevo, va a ser la base que utilicen para su uña. La base va a ayudar a proteger su uña de que no se les manche. Cuando vayan a utilizar esmaltes de uña en color fuertes, que ustedes saben que manchan la uña, por ejemplo, el rojo, el azul, el amarillo, el anaranjado. Cuando utilicen estos colores, aplíquense dos capas de base, permitiendo que cada una se seque entre medio. Otra cosa que va a ayudar a que su uña no se manche es, cuando utilicen estos colores fuertes, limiten los días que permitan que el esmalte oscuro esté en sus uñas, como a cinco días. Otra cosa que me ayuda mucho a que las uñas se mantengan lo más limpias posible, es el removedor de esmalte que utilicen. Yo uso este de Q-Tex y es el color moradito. He comprado antes la misma marca, pero en diferentes colores y por alguna razón, el morado es el color de removedor de esmalte que me ayuda a mantener mi uña lo más limpia posible. Entonces, noto una gran diferencia con este removedor de esmalte. Otra pregunta que recibo mucho es, ¿qué puedo hacer para que mi manicure dure lo más posible? Voy a compartir con ustedes qué es lo que a mí me ayuda. Lo primero de nuevo va a ser la base que utilicen. La base es importante porque ayuda a agarrar bien el esmalte y que no se les vaya cayendo en pedacitos. Entonces, la base de esmalte es muy importante para que su diseño les dure mucho tiempo. Otra cosa es la capa protectora que se apliquen por encima. Yo, después de hacerme mi diseño, los primeros cuatro días me aplico una capa por día. De allí los siguientes cuatro días, una capa cada segundo día. Y me aseguro de que cada capa que me aplique, la aplico también sobre los alrededores de mi uña. Eso es muy importante. Otra cosa muy importante es que utilicen guantes cuando vayan a estar utilizando químicas de limpieza o cuando sus manos van a estar sumergidas en agua por periodos extendidos de tiempo. Porque esto se iba acabando poco a poquito con el manicure que tengan. Entonces, eso es muy importante también. Y por último, una pregunta que recibo mucho es, ¿son mejores las marcas de esmalte caras que las que son más baratitas? Y por mi experiencia personal, he utilizado muchos esmaltes. La única diferencia está en el precio. Todo va a llegar a ser, lo que va a ser la diferencia va a ser la capa de esmalte que utilicen y la capa de brillo para finalizar un diseño. Eso sí va a ser la diferencia. Porque las marcas caras de esmalte que tienen, hay que decir, una marca cara que tiene una pigmentación muy fuerte. Igual y la pueden encontrar en una marca más barata. Los brillos, los esmaltes translúcidos, todo eso lo van a encontrar también en marcas más baratas. Lo único que van a estar pagando es un precio más alto si compran una de una marca más cara. Pero todo llega a la base que utilicen y a la capa de brillo que utilicen. Y eso es todo muchachas, espero que la información que haya compartido con ustedes les sea de gran ayuda. Cuídenseme mucho y nos vemos para el próximo video. Adiós.